Bueno, a la Reco Diario Web estamos acá presentes con el Ministro de Transporte de la Nación, José Rodríguez. Bienvenido a las Termas de Río Hondo. Y bueno, ¿todo bien? Muy bien. Gozando de todo este gran evento que todos los años es el quinto de diciembre. Miempre estamos presentes y esperamos lo mejor de lo mejor para el turismo y para todo el país. Pero cuéntenos ustedes cómo se sigue de acá, es su primera vez, cómo fue recibido. Como siempre, muy bien recibido por los santiagueños y la hospitalidad que tienen en esta gran provincia. En este caso vine desde Pumán. Y la primera vez en ese evento, sabía que era un gran evento y por eso el gobierno nacional lo acompaña también, acompañando la inversión que hay que hacer para poner esto en la teoría internacional. Pero la verdad que se ha aprendido por el tamaño, por todo lo que genera acá en la ciudad. Y mientras siempre también, ¿no? La ciudad y la provincia, porque son miles también de motociclistas que vienen desde Brasil, de Chile, desde Uruguay, desde Bolivia, que conocen hace mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, de otros países. Y realmente muy contento y muy contento de haber estado desde Uruguay. ¿Esta mañana con nosotros acá? Mañana estaremos acá, vine con mi papá, que es un gran motoquero, y con mi hijo, que es un fanático del otro GP. Y bueno, yo acá también con el gobernador, con el ministro de Turismo, y estamos trabajando mucho, son muchas cosas. También estamos en la provincia, ¿no? Haciendo rutas, haciendo obras, vías para los que nos ayudan, trabajando en el aeronaves de los aviones, Santiago del Esteban, también son un gran motociclistas, un gran motociclistas, un gran motociclistas, un gran motociclistas, así que muchas cosas buenas que se están dando juntas. Todo positivo. ¿Favorito? ¿Piloto? Y yo por la simpatía de mi hijo con Márquez. Bien, bueno, entonces esperemos los resultados de mañana y nos volvemos a ver. Dale. Gracias, muy amable. Muchas gracias.